Está colaborando con nosotros un músico muy conocido, un ampliacaos y nos gustaría que le echara un poquito como saliera y ahorita que se le siga pasando chico en el salón, ¿cómo está esa pinche banda? ¿Quién eres? Ayúdame con esta rueda, no estaba así Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias, hermanos!